Johnny Aponte me escribe, hey tú, el que creo este vídeo, ¿por qué ese rostro simulado que es la de Dios si diz que Dios no existe? Aquí lo que veo es que eres un ateo sin cerebro, que no quieres irte solo al infierno. Si tu libre albedrío es no creer en Dios, para ti solo, así, chitón, y ya. Y no confundas a los demás. Dios tenga misericordia de ti. En efecto, Johnny, el Dios de los cristianos no existe, pero que no exista no significa que no pueda opinar sobre el personaje, al igual que tú puedes opinar sobre Superman, Goku, Iron Man o Betty la Fea. Podrías tener razón, soy ateo, pero eso no me exime de poder tener un cerebro disfuncional. Ahora, que si de verdad tu Dios existe, fue Él quien decidió que mi cerebro fuese disfuncional. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene que me digas eso a mí cuando no es mi responsabilidad e incluso mi cerebro podría estar tan averiado que ni siquiera logre entenderte? Si mi pobre capacidad intelectual te molesta o incomoda, no me reclames a mí, reclámale al responsable, o sea, a tu Dios en tus oraciones por haberme hecho así. Afirmas que mis opiniones sobre tu Dios son motivadas para buscar que más gente me acompañe en el infierno. Supongamos que eso es cierto. Si yo logro engañar personas para que se condenen al infierno, no significaría que tu Dios es un incompetente fabricando cerebros capaces de ver esos engaños. Como también sería un incompetente convenciendo a esas personas de que Él es real y que su camino es la mejor opción. De nuevo Johnny, no tiene sentido que me reclames a mí, reclámale a Él. En cuanto al libre albedrío, es tan real como tu Dios. En el canal contamos con un video hablando al respecto, dejo enlace en la descripción. Eso de que me quieres censurar en mi propio canal sí me parece ofensivo. Este es mi canal, aquí muestro mis opiniones y como tú tienes derecho a decir las tonterías que quieras, yo también debo tener el mismo derecho a decir las tonterías que yo quiera. Tu última frase me causa curiosidad, al igual que frases como Dios te bendiga, Dios te lo pague, entre otras. Son frases muy pretenciosas y al mismo tiempo muy vacías. Según los cristianos, Dios lo sabe todo, así que Él sabe si merezco de su parte misericordia, perdón, bendición o el pago de lo que sea que se adeude. Como Él es justo, hará lo correcto. Y ya. Que tú o cualquiera enuncie esas frases no afectará la acción de Dios. Entonces, ¿qué sentido podría tener decirlas? Si tú, Johnny, o cualquier otro creyente tiene la respuesta y me la quiere compartir, agradeceré que me la deje en los comentarios.